La paternidad de mi vida llevó en un momento inesperado. Mi esposa estaba estudiando en la universidad en sus últimos años. No estaba planificado, pero habíamos hablado muchas veces ya del tema y ambos lo queríamos. Eso fue una noche, fuimos a casa de unas amistades increíblemente, es una anécdota graciosa porque fuimos a casa de unas amistades que tenía una niña pequeña y nos quedamos encantados con la bebé. Entonces, de camino a la casa, regresando, se me aburre de mí decirle a mi esposa, esta noche te voy a hacer un bebé. Y casualmente quedó embarazada esa noche, aunque parezca increíble. Mi hija llegó para ser la luz de mi vida y bueno, por supuesto, la de mi esposa. ¿Qué significa ser padre para mí? Eso es lo más grande que le puede pasar, me imagino que va a cualquier persona. En mi caso, uno dice siempre lo que es el amor y tiene una idea baja de lo que puede ser el amor. Yo descubrí el amor de verdad cuando baqué a mi niña por primera vez. Eso fue el momento más bello que he podido sentir en mi vida. ¿Cómo ves y cómo veo y cómo siento a mi niño? Mi hija, hoy por hoy, es la persona más importante en mi vida. Es linda, es graciosa, cariñosa, es amable. Creo que mi esposa y hoy intentamos inculcarle los mejores valores posibles y guiarla en el mejor camino posible. ¿Y qué le deseo para su futuro? Primero que todo, que sea una persona de bien, que vaya por el camino correcto. Tratar de guiarla que vaya por el camino correcto. Que sea lo que ella quiera hacer, lo que a ella le guste, siempre y cuando sea algo para bien. Tratar de guiarla por ese camino. Y bueno, al final creo que eso es lo que nos queda a todos los padres. Los hijos van creciendo y se nos van haciendo mujeres y hombres en las manos, pero tratamos de guiarlo para el mejor camino correcto. Gracias por ver el video.